Hola, hola, Venezuela. Feliz y bendecido día para quienes a esta hora de la mañana están conectados con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Y a esta hora le damos la bienvenida a la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelix de Santaella. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Bueno, diré hola, 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 Venezuela. Eso, qué alegría, y con ese color fucsia. Sí, viene colorida. Además que arrancando hoy con, la semana pasada el primer mandatario nacional habló, anunció la incorporación 100% presencial de la educación en todos sus niveles, justamente a partir de hoy. Así que la visita es bien oportuna en el programa el día de hoy para que usted nos hable cómo se prepararon las instituciones educativas y qué reporte tiene de esa reactivación académica al 100%, si se logra ese 100% esta semana. Sí, bueno, en primer lugar, saludarlos, Pedro Dair, saludar a Venezuela en este inicio de semana. Y bueno, estamos muy contentos y muy felices con ese llamamiento que ha hecho el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros a la incorporación 100% a las instituciones educativas. Bueno, yo quiero reconocer el trabajo loable que ha venido realizando todo ese equipo de manera conjunta, nuestro maestro pueblo, nuestros educadores, padres y representantes, cocineras y cocineros de la patria, todo el personal obrero y administrativo que han hecho posible que en el mes de octubre pues arrancásemos las clases en plena pandemia. Y de verdad ha sido un éxito total. Ahora nos incorporamos de manera masiva a las instituciones y hoy puedo decir que 29.103 instituciones desglosadas de la siguiente manera, 15.753 planteles nacionales, 7.868 planteles estadales, 4.086 planteles privados, 6.868 planteles subvencionados, 362 planteles autónomos y 345 planteles municipales, hoy se incorporan 100% a la actividad escolar para recibir con alegría, con amor, con entusiasmo a la muchachada, al futuro de esta patria. Y quiero decirte, bueno, siempre guardando las normas de bioseguridad, porque no pensemos que el COVID ya pasó, todavía hay casos recientes y sigue pues casos recientes y allí pues hay un, diría yo, un gran aprendizaje en todas estas medidas de bioseguridad. Ahora, el cronograma que anunció el presidente en su oportunidad para la vacunación tanto del personal docente, obrero, como también para el alumnado venezolano. Sí, mira, déjame decirte, Pedro, que ha sido de verdad un éxito. Debemos reconocer y los venezolanos reconocer que en plena pandemia, con el bloqueo económico, el presidente Nicolás Maduro garantizó a todos los venezolanos y venezolanas su vacuna, la protección, es el cuido. Y allí los padres y representantes asumieron pues también esta vanguardia, igual que nuestros maestros, maestras, profesores. Y debo decirte que ya a nivel de lo que es el personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación, estamos de verdad en un 97% de vacunados. Y en niños y niñas estamos pues ya alcanzando una cifra sumamente importante, que estamos en un 73%. Esto significa que la gente pues acudió al llamamiento que hiciera el ciudadano presidente para la protección tanto de niños como de niñas. Allí vacunamos desde a partir de los 3 años hasta los 17 años. Es decir, es una forma, una manera también de que hoy podamos decir, bueno, todos y todas nos incorporamos masivamente a las instituciones educativas. Ahora, ¿se ve el caso de instituciones educativas que no estén activas académicamente el día de hoy? Y de ser así, ¿por qué situación se está generando? Bueno, déjame decirte que también, siguiendo las instrucciones del presidente, hemos estado atendiendo la infraestructura escolar. Como sabemos, pues, estuvo prácticamente dos años paralizado todo este proceso producto del virus, del COVID. Y hemos atendido 5100 instituciones educativas hasta este momento. Eso significa que todas están ya adecuadas para que los niños estén con presencia. No, hay un porcentaje que aún, pues, estamos atendiendo y lo vamos a seguir atendiendo porque recientemente, el día jueves, el presidente Nicolás Maduro, cumpliendo su compromiso con la muchachada de esta patria y con la educación de calidad, tenemos que seguir invirtiendo en instituciones educativas y aprobó un recurso bien importante para abordar unas 1500 instituciones educativas que ya estamos planificando para la segunda fase de una gota de amor para mi escuela. Los niños y niñas que no puedan, pues, por las mismas condiciones, porque pudieran no ser masivos, pero si pudieran encontrar una escuela, dos escuelas que no reúnen, pues, las condiciones, bueno, estamos con espacios alternativos también atendiendo esta necesidad de nuestros niños y niñas. Pero no puede, como ha dicho el presidente, quedarse un niño ni una niña fuera del sistema escolar. Inclusive desde la vicepresidencia social con el camarada Mervyn Maldonado y con todo el equipo de Somos Venezuela, en estos momentos nos encontramos también desplegados y desplegadas en el territorio, haciendo un recorrido para ver qué niño, inclusive de maternal, de inicial o algún niño que esté fuera del sistema para incorporarse, porque vamos al 100% escolaridad es la meta. Ministra, el número de docentes con el que cuenta, la plantilla de docentes con la que cuenta el Ministerio de Educación, ¿es suficiente para cubrir y activarse al 100% las clases? Mira, déjame decirte que sí, nosotros, inclusive en estos últimos tiempos, como decía el comandante Chávez, a veces hacemos las cosas y no las difundimos, pero incorporamos un número bien importante de docentes al sistema educativo. ¿Qué significa esto? Que no hay, que docentes no se fueron, bueno, por la misma guerra psicológica que se le aplicó a esta patria, muchos se fueron. Déjame decirte, otros se quedaron pues atendiendo la educación. Pero sin embargo, nosotros en este momento, con la autorización del presidente, hemos otorgado titularidad a maestros, inclusive, que tenían algún tiempo incorporado en las aulas, estaban como suplentes, otros que preparamos a través de la micromisión Simón Rodríguez y ya le dimos su titularidad. Y estamos hablando de 56.306 docentes que ya recibieron su titularidad por parte del gobierno bolivariano. Estamos hablando de 29.373 personal administrativos que también hoy son titulares. Y de obreros estamos hablando de 9.134 obreros para un total de 94.814 que se incorporan. ¿Queda algún porcentaje en déficit de docentes? Mira, nosotros hasta este momento no tenemos el déficit reportado cuando ya hemos cubierto pues con esta parte de docentes que se han incorporado. Si resultase algún déficit, bueno, estamos en la capacidad del gobierno bolivariano de responder porque está la persona preparada. Se han venido formando, se han venido estudiando y hemos venido atendiendo pues esta emergencia producto, déjame decirte, del bloqueo, producto de la guerra psicológica que fueron sometidos pues no solo el personal docente sino trabajadores de la administración pública. Ahora, con respecto al plan de alimentación escolar, ministra. Bueno, déjame decirte también que en este momento el presidente nos ha dado la instrucción de atender a 74.500 mujeres, cocineras, hermanas y hermanos de esta patria a ser también personal fijo del Ministerio del Ministerio del Ministerio del Ministerio del Ministerio del Ministerio del Poder Popular para la Educación con todos sus beneficios, inclusive el personal de cocineras y de cocineros de esta patria han demostrado un gran compromiso con la muchachada y lo vimos pues no solo en este momento sino también en los tiempos de pandemia cómo a través de cada familia una escuela fueron capaces de servirle a nuestros niños y niñas y llevar hasta las casas conjuntamente con el maestro pueblo su comida. Entonces el presidente pues tomó la decisión de incorporarla como un personal fijo del Ministerio del Poder Popular para la Educación con todos sus beneficios, es decir, podrán ir a un IPACI. También déjame señalar antes de responderte la pregunta que el Instituto Nacional de Capacitación Socialista INSES también pues siguiendo las instrucciones del presidente hemos atendido en este momento con sus titularidades 4.143 personas que ya son titulares y pasan también al Ministerio del Poder Popular para la Educación. El INSEE es un ente adscrito al Ministerio, había algún personal que aún no estaba fijo, le consultamos al presidente, el presidente dijo vamos a darle a todos y a todas su titularidad, es decir, atendimos en este tiempo de bloqueo porque aún estamos bloqueados y en tiempos de bloqueo que se haya asumido la titularidad de 173.461 personas a ser titulares de esta cartera mira, de verdad que es un logro bien importante. Déjame decirte que también uno de los programas sociales que lleva el Ministerio con mucho cuido, con mucha atención, con mucho seguimiento es el programa de alimentación escolar. Ahora, en el caso de las escuelas bolivarianas, ¿se cree que en estos tiempos de crisis aún que mantenemos el bloqueo pudieran aumentar el número a nivel nacional? Escuelas. Escuelas bolivarianas, es decir, para que los niños reciban allí alimentación. Todas las escuelas, esa es una orden y una instrucción que nos dio el presidente también. Todas las escuelas tienen que ser bolivarianas porque, bueno, nuestra educación está basada precisamente en el ideal bolivariano, todas y todos. A algunas no pudieran tener infraestructuras adecuadas para ser bolivarianas, ese es el trabajo que tenemos que hacer y proyectar a el 2030, donde ahorita estamos trabajando pues esta proyección, estamos trabajando esta planificación que nos han solicitado a través de la vicepresidenta. Pero quisiera detenerme un poco sobre el programa de alimentación escolar con guerra económica. A este país, como lo ha dicho el presidente, pues de 100 dólares le ingresaba un dólar y de ese dólar el 70% iba y va para todo lo que tiene que ver la inversión social. Y de esa inversión social garantizado ha estado el programa de alimentación escolar. Para todos los niños y niñas de esta patria que se han visto afectados, pues, producto de la guerra económica incesante que han desatado contra nosotros. Sin embargo, hoy nosotros podemos decir que nosotros a nivel nacional estamos atendiendo más de 5 millones de niños y de niñas en los planteles escolares. a través de los combos de alimentación entregados a cada una de las instituciones educativas. Hemos entregado más de 5.628 toneladas de alimentos a esa población estudiantil a nivel nacional. Y también hemos garantizado con guerra económica y bloqueo todo lo que tiene que ver, pues, los útiles escolares para que los niños y niñas puedan, pues, tener mayor presencialidad. ¿Cuántos se han entregado para este periodo que se retoma? De bultos y... Estamos... Hemos entregado en este momento 2 millones de bultos escolares. ¿Qué contiene el bulto escolar? Bueno, lleva implícito todo lo que tiene que ver con sus útiles escolares, con todas las herramientas escolares, pero además lleva su uniforme y lleva sus zapatos. Yo creo que esto es único en el mundo y se da en Venezuela. Y no se detuvo porque estábamos bloqueados, sino se priorizó. Fíjese, ministra, nos corresponde hacer una pausa. 7 de la mañana, 41 minutos. En la próxima parte vamos a hablar del aumento salarial para el personal. ¿Cómo quedó gasificado este aumento? ¿Cómo quedó tras el anuncio del primer mandatario nacional y además todo lo que se venía discutiendo en el Ministerio de Educación? Vamos a hacer la pausa y al revés nos va a contar. La ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixia Santaella, con nosotros entre solo minutos. ¿Con qué tema nos vamos al corte? Nos vamos con Yosimar y su yambú, mi debilidad. 7 de la mañana, 47 minutos. De vuelta con ustedes, conversando con la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixia Santaella. Y la pregunta que quedó al aire y que está relacionada con el tema de aumento salarial. ¿Cómo queda clasificado para el Ministerio de Educación? ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! La gran pregunta de Marta. Ese es para callar la boca a muchos que están desinformando en las redes. El viernes fue... Bueno, el viernes fue terrible, pero yo quiero en primer lugar significar lo siguiente. Ya nosotros estábamos sentados en una mesa de conversación. No me gusta decir negociación, porque se presta para muchas cosas. Sí, sí. Sino que ya habíamos iniciado el debate sobre el contrato colectivo con las 17 federaciones, a las cuales reconozco y respeto y, bueno, y apoyo también su solidaridad. En tiempos duros y difíciles que nos toca vivir en esta patria, fueron comprensivos. Y, bueno, igual que los docentes y todos los trabajadores del Ministerio. Déjame decirte que esto es una iniciativa del Presidente, desde el encuentro con los trabajadores y trabajadoras de esta patria, donde se dio la instrucción al Gabinete Financiero para que se hicieran los cálculos sobre el aumento salarial. ¿Cómo queda allí? Es lo que quiero hoy especificar el obrero, el administrativo y el docente dependiente, pues, del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Déjame decirte que el aumento salarial de, en el mes de marzo 2022, aún en plena pandemia, bloqueo todavía incesante contra esta patria, el presidente que es un obrero, un trabajador que nos representa, y era su inquietud desde siempre, pues, este aumento, porque sabíamos que con lo que se devengaba, no daba realmente, pues, y además, pues, pues, esa guerra inducida. Déjame decirte aquí que un bachiller, uno de la administración, que ganaba siete, ¿verdad? Ahora, pasa a ganar 230.23. Este es en el tabulador del personal. De siete bolívares a 230. Allá hay un aumento de 1.757%. Bien significativo. Ah, no es lo que aspiramos, pero ya comenzamos a mejorar una de las inquietudes de los trabajadores y trabajadoras de esta patria, que era su salario. Un profesional pasa de ganar 20.44 a ganar, pues, a ganar 587.88. Allá hay un aumento de 1.302.7. Este es para todo lo que tiene que ver, ahora, un obrero calificado, no calificado, ganaba siete, pasa a ganar 230.23. El mismo aumento de 1.757%. Y un obrero supervisor, que es la última escala, que ganaba 13.68, pasa a ganar 451.33. Un aumento de 1.486.49. Ahora vamos con la tabla muy anhelada, ¿no?, por los maestros. Y, bueno, yo invito que si hay algún docente aún desempleado y preparado, vamos a hacer un censo a nivel nacional, porque si necesitamos docente, bueno, allí tenemos un profesional. ¿Cómo incorporarse con los salarios hoy, pues, son motivadores? Porque aún seguimos en la mesa discutiendo contrato colectivo. Esto no termina con la contratación colectiva. Y el contrato colectivo partiría, entonces, de este aumento. De este aumento, que es un aumento, ¿verdad?, iniciativa, pues, del primer mandatario, el presidente Nicolás Maduro. Aquí tenemos para docentes de 40 horas. Un docente de 40 horas, ¿verdad?, docente no graduado, tenía un salario de 25.13. Pasa, pues, a tomar un salario de 385. Y un docente 6, que es la máxima categoría de 40 horas, que ganaba 50.17, pasa a ganar un salario base. Déjame diferenciar, porque no sé cómo es esto. Un salario base de 450.7, con las primas que se suman allí, prima de ruralidad, prima de antigüedad, de profesionalización, pasa a ganar 964. Para un docente de 53.33 horas, ¿verdad?, bachiller no docente, tiene salario base de, ganaba 33.5. Pasa a ganar 352.9. Con sus primas, tendría un salario de 492.67. Y un docente 6, ¿verdad?, que es la máxima categoría, es aquel que tiene doctorado, ¿verdad?, y tiene 25 años de servicio, que tenía un salario de 60.89, ¿verdad?, tiene un salario base de 600, y con las primas y sus hermanos también, pasa a ganar, pues, 1.263.2. Esta es la tabla, ¿me entiendes?, salarial, pues, que... Si pueden tomarla, sería interesante, ¿no? Si nos pueden ayudar allí, ese aumento se hizo efectivo, ¿a partir de cuándo? Ese aumento, nosotros trabajamos, pues, ya el día viernes, fue depositado. A lo mejor alguna persona dice, yo no lo he cobrado todavía, significa que al que no cobró el día viernes, debe estar cobrando hoy día lunes. Es decir, que no hay ningún... Aunque hoy es lunes bancario, no. No. Hoy debe estar cobrando. Entonces, bueno, ya estamos cumpliendo el día de hoy. El día de hoy a todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuánto es la nómina del ministerio? Es la nómina más grande del país. De 1.165.000 personas que, bueno, estamos impactando en este momento. En el caso de jubilados y pensionados. Bueno, entra dentro de esta tabla, porque aquí estamos hablando que el Ministerio del Poder Popular tiene, pues, pensionados, jubilados, no pensionados, jubilados que también, pues, son beneficiarios de este aumento. En cuanto a la contratación colectiva, que aún continúa esa conversación con los diferentes representantes del gremio magisterial. No, nosotros seguimos, seguimos conversando, porque no solo... ¿Esta partiría, como le pregunté anteriormente, partiría? Esta no era la aspiración, déjame decirte, pero esta no era la aspiración de los sindicatos. Estaba muy por debajo de esta aspiración que aumentó al presidente. Eso hay que decirlo, porque esto es un logro del presidente de la República. Ah, bueno, que los sindicatos, estamos sentados en una mesa y vamos a seguir debatiendo. Bueno, vamos a seguir debatiendo. Y en todo caso, los acuerdos... Ya es parte de este... Este sería la base. Este sería la base. Pero recordemos, y yo quiero decirle a mis colegas, de verdad, que además reconozco, pues, su vocación y el amor por esta patria y por los niños. Que, bueno, ya dimos un paso bien interesante y bien importante. Y no solo esto, tienes el salario social. Ya se le está garantizando a todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación su seguro funerario. Estamos trabajando en mejorar toda esa base o toda esa infraestructura de los IPASMES que a nivel nacional son 68. Porque esa va a ser la atención primaria que vamos a tenerle a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y, bueno, alguno que otro caso que amerite ser atendido a través de un hospital especializado de alguna clínica, también lo vamos a hacer. ¿Cómo complementamos todo este salario base con un salario social que también estamos atendiendo? Este salario va a atraer a muchas personas que quieran reincorporarse. Por ejemplo, por acá nos escriben de Maturín, que dice que está interesada, es maestra preescolar y está interesada y está a la disposición de incorporarse. Por eso les digo, todos aquellos profesionales, no solo profesionales en el área de educación, sino cualquier profesional, porque déjeme decirle, con este tabulador también atendimos una necesidad de un profesional que no era de la rama, por lo menos un ingeniero que daba clases, se le pagaba como, no se le reconsideraba su prima de profesionalización. Hoy estamos reconociéndole a ese trabajador su prima de profesionalización porque está dando clases dentro del sistema educativo. Es decir, que quienes tengan la intención y quieran incorporarse o sumarse al equipo, a la plantilla de docentes, está el Ministerio del Pueblo de la Educación. Sí, estamos con los brazos abiertos, de verdad recibiendo a todo ese profesional, porque inclusive algunos que se habían ido del país, el presidente me orientó que elaborara una resolución y nosotros recibimos un número bien importante de maestros y de maestras que se habían ido del país y regresaron y regresaron a las aulas de clases, a sus instituciones. No le preguntamos de qué color político tú eres o por qué te fuiste. Sabíamos y lo sabemos pues que nuestro país fue sometido a una guerra psicológica muy incesante. Así es. Ministra, tenemos que despedir, 7 de la mañana, 5, 8 y 8 minutos. Le queremos comentar además a los que escribieron a través de la cuenta al aire contigo, que la ministra estuvo tomando nota de algunos comentarios que leímos por acá, que no dio chance de leer al aire, pero que se lleva además las inquietudes de quienes reportaron por allí a través del aire. Por ejemplo, algunas escuelas que aún no han llegado las gotas de amor, van en camino... En el estado portuguesa que nos escribieron... Las hermanas perazas en papelón... No, y déjame que me hicieras una pregunta, pero el presidente aprobó los recursos. Nosotros tenemos un número importante de escuelas a través de FEDE, de gobernaciones, de alcaldías, que no se han concluido, presidente, para 85 instituciones. Me aprobó el día jueves los recursos y nosotros próximamente vamos a estar interviniendo pues esas instituciones. Qué bueno, qué bueno. Así nos despedimos con buenas noticias. Acá 7 de la mañana, 58 minutos, nos despedimos en nombre de todo el equipo. Quedan con la noticia. Ya María de Los Ángeles Díaz la presenta en tan solo minutos. Hasta mañana, cuídense mucho. Solo puedo decirle que nos vemos y nos escuchamos mañana a la misma hora, pero a las 4 de la tarde usted tiene una cita con el programa que espera con la visita a través del circuito Radio Miraflores. ¡Feliz día, Venezuela!